¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Cien, es el capítulo 2 de nuestra temporada 4 y estamos muy felices de poder entrevistar una vez más a nuestros alumnos de la UE. Así es, es un día bastante caluroso, pero eso no nos detiene, estamos al cien para iniciar con este nuevo capítulo. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo que más se extrañan de su casa? ¿Qué será Andrea? No lo sé, no sé qué, la comida, las personas, el lugar, no sé, vamos a ver qué es lo que nos dicen los estudiantes. ¡Comenzamos! Esto es... Al cien. Al cien. Al cien. Al cien. Al cien. Al cien. Esto es... Al cien. Ahora nos encontramos aquí con... Josué. Josué, tenemos una pregunta para ti, ¿qué es lo que más extrañas de tu casa? Mi cama. ¿Tu cama? ¿Eres interno? Desgraciadamente. Desgraciadamente. Ok, muy bien. ¿De dónde eres? De Puebla. Muy bien, muy bien. Ahora estamos aquí con... Eric. Eric, ¿de dónde eres? De Cuernavaca, Morelos. Muy bien. La pregunta que tenemos para ti hoy es, ¿qué es lo que más extrañas de tu casa? La comida. ¿La comida? ¿Cuál es tu platillo favorito? Pues de allá hacen un platillo que se llama cecina, pero que sabe muy rico. Qué bien. Nos encontramos aquí con... Pichoy. Hola, ¿cómo estás? Bien. Tenemos una pregunta para ti en esta tarde. ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? Pues las playas. ¿De dónde eres, Pichoy? De Bonaire. Es una isla en Carribe. ¿Y qué es lo que extrañas? Aparte de las playas, ¿qué otra cosa extrañas? Mis familias. ¿Familia? Sí. Si tuvieras la oportunidad de hablar con ellos, ¿qué les dirías en este momento? Los amo. Nos encontramos con... Edson Martínez. Edson Martínez. Muy bien. Edson, te queremos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? La comida y la familia. ¿Qué tipo de comida es la que más extrañas? Gorditas. Bueno, unas tortillas enfrijoladas y chilaquiles. Y bueno, pues creo que tiene un poquito de razón de extrañar la comida de su casa. Ahora estamos aquí con... José Manuel Pérez. José, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? Yo creo que mis padres y mi mascota. Ay, qué lindo. ¿Qué mascota tienes? Un cachorrito de Schnauzer de un año. ¿Cómo se llama? Se llama Laila. Y en este momento nos encontramos con... Con Kevin. Muy bien. Mucho gusto, chicos. ¿Vienen saliendo de clases? Sí, sí. Ah, ok. Bueno. ¿Qué es lo que más extrañan de su casa? La comida. Definitivamente. Sí, definitivamente la comida. El sazón de mamá, del hogar, es lo que más extraña. Ah, bueno. Bueno, espero que pronto puedan llegar a su casa para que en un momentito puedan pues comer y disfrutar del sazón de la casa de su familia. Ahora estamos aquí con... Matthew. Matthew. ¿De dónde eres? Soy de Texas. Muy bien. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu casa? Ah, mi carro. ¿Tu carro? ¿Extrañas salir? ¿Pasear? ¿Pasear? ¿Eres interno? Ah, no. Soy externo, pero no tengo mi carro aquí. Ok. Espero que pronto puedas volver a tener tu carro. Sí, es verdad. Muy bien amigos, tuvimos el día de hoy respuestas muy variadas. Varios estudiantes de la UEM me respondieron qué cosas extrañaban de sus casas. Tuvimos respuestas de la familia, algunos que la mascota, que la comida, respuestas muy diversas. Así es, Keren, pero yo me quedé con la duda. ¿Qué es lo que tú más extrañas de tu casa? Sí, está difícil, pero creo que mi familia, mi mascota, son varias. La comida, la comida es un poco diferente a la de acá. Puedo decir que las pupusas las extraño muchísimo. ¿De dónde eres? Del Salvador. Sí, pero espero y pronto se acabe el semestre para poder regresar y no poder extrañarlas. Sí, podemos extrañar, pero estamos contentos también aquí con las actividades de la universidad y pues ya muy pronto se acaba el semestre y podemos volver a nuestra casita y disfrutar de todas estas cosas. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba al-100-um y arroba umtv.mx. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Esto fue Keren 100. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!